Es que ha sido muy heavy. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 No sé. Yo creo que ya me tenéis que hacer pasarlo. No. 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 A ver, que lo he llamado yo, que me he estado esperando. Max, ¿el cuerpo estaba en la zona de la tierra? Porque es que, a ver, yo sé que Silkred y Gonza no son, entonces yo estoy entre Max y entre Rogue One. Vale, Max, no puede ser que haya estado en la zona de tierra porque he visto el cuerpo justo en una sala, lo he visto en cámaras. ¡El cámaras, David el cámaras! ¡Madre! Estoy segurísimo, estaba en una zona de metal. Pero entonces, ¿qué sugieres, que es Max? Yo creo que es Max. Espera, ¿qué pasa si es el Jesse que está mintiendo? Bueno, ahora, si habéis votado a los tres, ya... Yo he votado, yo he votado. Si os habéis calentado... Están entre Max y Rogue One. En mi opinión, vaya. Pero, ¿y habéis votado entonces? Yo sí. Yo voy a mitir. ¡Eh, eh, eh, eh! Uy, 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 uy. Vale, tenemos a... O sea, a Gonza y a Tavit no hay que matarlos. Vale. 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 Hola, se me ha chafado, se me ha chafado todo. ¿Dónde estaba? En la tierra, bueno, no en la tierra, sino en la electricidad, estaba arreglando en las ilusas y murió. Es que yo sé que es el que llegó en Fanon. Es que me da que sé. Kill Report, Kill Report. ¿Por qué yo? ¿Tú crees que es Kill Report? Bueno, bótame. Y David, porque David confía en muchas personas, pero nadie les confía de David. Porque él se ha puesto de detective. ¿Pero a mí por qué? Entre el lugar donde estaba yo, Max y Secret estaban conmigo. No, no, yo he ido a acabar mi tarea en plantas, porque no me estaba diciendo que acabara. Y ya he acabado y me estaba yendo para arriba. O sea que no, 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 no. Eres tú, Rowan. ¿Pero? ¿Pero? Ahora es cuando es el Jester y no rimos. ¿Eh? David, nos la está liando. No, no, no. Me siento fatal. No, no. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. Oh, no te creo, no te creo. Medio tiempo, gente, medio tiempo. Buena. Estaba hechísima. Dejé una tarea aposta por si acaso. Buenísimo. Ah, qué rabia. La tenía hecha. Estás esperando. Cuando soy Jester no sé qué hacer. Ay, qué rabia. Dejé una tarea aposta por si acaso me pasaba estas cosas. Pero si ser Jester tenéis que hacer esto techa.